Bueno, vamos con nuestro amigo Ramar Villegas, que nos trae un platillo fantástico. Al que le guste chupar huesitos. Dice que la caca pegada al hueso es la más sabrosa. A veces no nos queda de otra, ¿verdad? Pero bueno, señores y señores, esto al son de... ¡La pura sabrosura! Nos encontramos en la avenida de Río Blanco y nos venimos a los famosos huesitos de Río Blanco. Y bueno, vamos a ver cómo los preparan, ya que no saben. Venga, chupar acá. Mi querido Carlos, así te quería agarrar, hermano. Bien trabajador aquí. Oye, pues, ya sé que venden huesitos, pero cuéntame, ¿cómo es que se preparan los huesitos? Los famosos huesitos de Río Blanco. Sí, nada más, ahora sí que echas la manteca, la sal, echas la carne y ya comenta. Venga, ¿cómo en cuánto tiempo están los huesitos listos? Aproximado, son como unos 40 minutos. ¿Cuál es la parte del cerdo que usan para hacer los famosos huesitos? Nosotros manejamos espinazo con costilla. Ese se puede decir que viene siendo la costilla. Ah, caray. Ese se puede decir que viene siendo el espinazo. El espinazo con costilla. Muy bien. Vendemos ahora sí que la mínima desde 50 pesos hasta 250 paquetes individuales y familiares. Ah, caray, o sea, yo con 50 pesitos puedo venir y quedo más que satisfecho. Sí. Luego, si vienes crudo, pues con eso también. Ah, no me hubieras dicho, hermano. ¿A quién no me vas a sacar? Ah, no es verdad. Oye, y si vengo con toda la familia, ¿cuál es el paquete que me recomiendas? Pues, aproximado, yo le calculo que para unas seis personas, como una orden de un paquete de 250. ¿Con qué lo acompañamos? Nosotros lo manejamos con, ahora sí que le ponemos cebolla. Cebolla, la llorona en la cocina, el pasto. Cilantro. Eso. Bueno, con los limones y ahora sí que la salsa es al gusto. Oye, ¿y la salsa qué salsa usan? Es chile de árbol rojo. Ah, chile de árbol. Sí, del picoso. Ah, caray. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ponerle la rogelia, aquí esta salsita, que parece que Carlos y Miguel estaban enojados, porque sí huele, sí huele picosona. Bueno, aquí estoy con la mera, mera de los huacintos de Río Blanco. Oye, Lely, ¿dónde nos encontramos para venir y probar esta delicia? Mire, buenas tardes, nosotros nos encontramos ubicados aquí en Congreso de la Unión, esquina con Oriente 95, justamente enfrente del mercado de la Río Blanco. Y también nos encontramos en Facebook como Huesitos La Río Blanco. Excelente, comadre, hombre, pues qué chulada. Mis compadres se rifan, sin duda alguna. Ustedes ya tienen las tres B de bueno, bonito y barato, así que les voy a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Gracias por ver el video.